El crimen se registró cerca de las 9 de la noche de este miércoles en un establecimiento ubicado en el Escalón 355 del Cerro Santa Ana, en el centro de Guayaquil. Paramédicos, policías y moradores del lugar ayudaron a sacar del sitio a un ciudadano holandés quien recibió un impacto de bala en su tórax luego de poner resistencia en un asalto. Según testigos, la víctima procedió a despojarse de sus objetos personales por una de las ventanas del sitio para impedir el robo y al ver esta acción el delincuente le disparó y se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al hospital Luis Bernaza donde los médicos confirmaron su deceso. La policía revisa las cámaras de seguridad del sector para identificar al agresor. La muerte del ciudadano extranjero ocurrió un día después del asesinato de un policía en Samanes 5 al norte de la urbe, asimismo durante un asalto en donde un delincuente fue abatido por el uniformado. Tras este crimen registrado en el Cerro Santa Ana, la ciudadanía pide mayor seguridad, especialmente en este sitio considerado como turístico. Jorge Semi, Telegrama Noticias.